que estoy por aquí Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos Los ha perjudicado Miren como están cando los vehículos Por bajar el servicio público Y dentro del servicio público está el alumnado público Es preocupante, señor presidente, que A los presidentes de Junta y Acción Popular antes de que la concesión toma posesión Se nos pidiera que hiciéramos un censo Agedrías para la avenida y calle por calle Donde estaban ubicadas los puestes Para hacer la disposición del alumnado público O la expansión de redes o la expansión de lámparas Hay marios totalmente oscuras, presidente Para nombrarle uno de los, no es el mío Yo soy presidente de Barrio Nacional, saber tocarle tres marios que están totalmente oscuras Espíritu Santo, prisas del sol y la fe Para no tocarle otros cuatro que están totalmente oscuras Segundo Los escenarios deportivos no tienen las luminarias Señor presidente, las luminarias no tienen código Como nos lo dice el señor presidente Que le hagamos entrega de la denuncia con código Los escenarios deportivos no tienen código Debemos entrega de los propios oportunidades Los presidentes de junta Oficios A lograr el consejo del 17 Llegar las copias De las denuncias que han hecho Todos los presidentes de la comuna número 8 Donde no hemos tenido una sola respuesta positiva Por parte de alumnado público Recibimos con la grada de la noticia que nos dice que vende que próximamente a la de la oficina Porque en mi barrio Quienes corren una rejita y la sierra son los Los ríos Los que venden droga Ahora en la rejita para poder venderla Así pasa el central del centro de la droga Que nos acuerde esa actividad que nos damos nosotros a la de la ciudad Debería estar en un instante Para nosotros felicitamos Porque era la única persona que nos asiente Yo hasta hoy conozco los funcionarios de alumnado público Hasta hoy conozco el gerente Y ellos llegan hasta allá Porque tengo que movilizar Pero hay presidentes de junta que no tienen con qué movilizarse en hasta allá Si me gustaría Que los señores de alumnado público Se comprometieran ante el honorario consejo Que ante los presidentes de junta Que se nos explicara A estos barrios de la comuna 8 Cuando van a ser intervenidos para hacer expansión de redes O expansión de luminarias Tengo un ejemplo En el barrio Estimitado del M.R.D. Yo pregunto El M.R.D. Tiene el siguiente certificado Pero el de la planeación Que yo soy para los presidentes de la Trabajo Municipal En el barrio de la Esperanza Estimitado del M.R.D. Las tres luminarias Cuando estaba funcionando Al un nuevo punto Que le está ahí El ingeniero Que estaba Cruzado Para el de la izquierda Para la derecha Mía Debe quedar cinco segundos Por favor Señor El alumnado del M.R.D. Por la esperanza Constituyente del Ministerio de la Trabajo De la Trabajo Municipal Esos medios de la esperanza Que pueden hacer El sorteo Porque la luminarias Gracias Presidenta Y gracias a todos los grandes Por su admisión A los comunales Este gran sentimiento Gracias Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada rincón Donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia En sus manos Los han perjudicado Ay, mire como están Cándalo Ve